Muy buenas y bienvenidos un día a un reto con chulato y hoy vamos a darle al Dita Island Riptide Definitive Edition Ultra K Un Mega Null of Ike Bueno, vamos a continuar la historia de nuestros amigos A ver cómo escapan de la isla y dónde terminan y qué pasa con los zombies Así que recordaros Estos son los extractos del canal morado que tenéis los links por ahí abajo Y sin motivación Tento vídeo Pues venga, vamos para allá Vamos a ver Vamos a probar esto de las misiones de equipo Sam B Vamos a empezar Empezar misión Dale tres cajas de tornillos a Sam B para que pueda ayudar a nuestro equipo con más eficiencia Vale Ah, vale Vamos a comenzar misión Dale tres piezas de motor de Apurna para que pueda ayudar Vale Dale tres cinturones a Logan Vale Sí, los tienes aquí como compañeros pero que te dan misiones también Depende de la que cojas La que tengas Dale tres alambres Venga Y esto supongo que serán las misiones repetibles que teníamos en el Será como las misiones repetibles que teníamos en el 1 Así que vamos a ponernos la misión La misión O sea, la electrizante Empezamos Empezamos por la dura Venga va ¿Hacia dónde hay que ir? Hay que ir hacia aquí Ah, que ya le puedo dar piezas Coño Qué rápido, ¿no? Dale ocho mecheros a Apurna, ¿vale? Ya mechero, ya mechero Eso ya no tenemos ¿Qué te pasa, Sam? Toma tres tornillos Ahora que más Ahora que más vas a querer Siete baterías grandes No 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 Mi chinita no sabe saltar Eh, ¿dónde está la cabeza? Ah, ya lo hemos matado Podemos conducir Sí Sí Uh-huh Hola, señoratos Ay, perdón Ya empiezo a atropellar a gente, macho Siempre me pasa lo mismo A la que me subo un coche Empiezo a atropellar a los pobrecitos Yo qué sé, tío Yo lo hago Yo lo hago sin querer Venga, ya si le pasa por encima a T Si solo ha muerto uno Hala Hala Es que eres un sádico, tío Buenas Pues ya ves tú Conduciendo un poquito Y llevándome a zombies por delante Ay, pobrecitos De verdad, eh Yo lo hago sin Sin mayor Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Casi yo sin querer De verdad Sin querer queriendo Bueno, ya está bien Ya está bien de divertirnos No, espérate Que hay ahí otro Vale, creo que ya Que ya no Ya no puedo Matar más zombies Conciendo Valiendo, verga Vale Vale, ya tenemos una batería de coche Pero mata algo, joder Si los he atropiado a todos ¿Qué quieres que te diga? No me queda ninguno por aquí Coño, mira Un explotador ¿Y cómo entro ahí? Porque el coche no lo puedo quitar ¿Qué quieres que te diga? No, 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 no Vale, sin el locutarte A ser posible, gracias Joder, el puto árbol Vamos a comer un poco de vida Pues nada, el juego sigue igual, eh Tergur, te da más vida Comerte una mierda de lata de Red Bull Que comerte una frutita Promoviendo la alimentación sana Desde tiempos inmemoriales Detail island Sigo aquí Pero que hace gracia Que un puto Red Bull te deba más vida Quieto ahí Que acabo de ver Que va en pantalones Que no va con su tajecito Con su tajecito sexy Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Os salen instagram y todo esto Darle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Insulina Ya vamos a tener la misión Como en el uno Como en el uno básico De que hay alguien Que necesite insulina Analogésicos Batería de coche Una señal de escoto ¿Tú has dicho? Ah, escrotus Vale, no, no Yo tengo sentido De escroto Que estaba buscando Un escroto Por eso, por eso Hombre Nathor Es medio médico O sea que Sabrá él Lo que necesitas La animación Es así No sé La recordaba más Censura A la minifalda Aparrullando la ciudad Aparrullando la ciudad Aparrullando la ciudad ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ha sido Tergur No hay PvP Pero él se lo ha inventado Para reventarte la cabeza Seguro Lo conozco Me lo dijo anoche Dice Voy a inventarme Cómo entra Al Al Este Al Mad Max Pa 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 Matados Me encuentra Dos cables eléctricos Tío Pero es que no puede ser Que este juego Me vaya con picones Así como me está yendo ¿Cómo entra Esta casa No hay puertas Para entrar Esta casa Aquí Pues no Pues cómo Entro yo Esta casa Ah coño Por aquí Coño Tía Ahora no puede saltar Un puto bidón ¿En serio? Ahora Si eso es cuando No te dejan saltar Pero cuando te dejan saltar En teoría sí Me ha costado Me ha costado Me ha costado Pero lo conseguí Postal de Palanay Anda Los coleccionables A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí Para reparar? Cosas decentes El bate El bate Hostia A ver si es que no me ha mandado Lo importante es llevar una pala Durante todo el juego Sí Sí No, 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 no Lo dice por la visión del uno Que luego no encontrábamos palas ¡Oh, protéptico! No, no, no! Sí, habla bien, por favor. Estamos en el horario infantil. ¡Santo varón para ti! ¿Cuánto vale? 512. Ah, no, pero es de nivel 36. Estoy malgastando el dinero. Este aún porque es de nivel 39. ¡Bate con clavos! ¡Podemos hacer un bate con clavos! ¡Guau! Bueno, pues nada, vamos a la siguiente zona. A ver... Hay que ir hasta aquí arriba. Vale. Necesito un coche. ¿Alguien me deja un coche? No se lo voy a rayar, ni voy a llenarse de sangre, ni nada de eso, de verdad. Ah, y bueno, pues ya no hay nada de sangre. Pero ha sido sin querer. Si es que ya no hacen cristales como antes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hijo de puta, el de la camiseta verde, ¿no? Como ahora. ¿Cómo aguantaba el hijo de puta de la camiseta verde? No voy a atancar el coche, no me jodas. Vale, ya está. Ahora voy a por aquí, espera. A ver, ¿dónde estás ahí? Ya, o todavía no. ¡Hijo de puta! Que lo he atropiado. ¡Ahora! Que empecé lo de yo a atropiado para que se muera. Uy, perdón. Que yo no hago esas cosas. Vamos a hacer una pausa y a continuamos. ¡Sé felices a esta hora! ¡Sé felices a esta hora!